La tarde del 14 de junio se dio a conocer que la primera actriz retirada del espectáculo mexicano, María Montejo, falleció a las 7 de la tarde horas, aproximadamente, tiempo de México. El primero en informar sobre el deceso de la actriz, de grandes telenovelas de Televisa como Cuna de Lobos, Serafín y Mi Primer Amor, fue Hugo Alexander Maldonado quien compartió, reportan el fallecimiento de la actriz María Montejo, hija de la actriz Carmen Montejo, que en paz descanse, y madre del comediante Radamés de Jesús, escribió en su cuenta de Twitter. Aunque en un principio la información pasó desapercibida, sería la confirmación de su hijo, el comediante Radamés de Jesús, en redes sociales con un nostálgico mensaje de despedida, quien convirtió la noticia y el nombre de la primera actriz tendencia, pues a pesar de estar retirada de la actuación desde el año 2003 su paso por el mundo del teatro, cine y populares programas unitarios como Mujer, Casos de la Vida Real ha regresado a la memoria colectiva de los mexicanos. Radamés de Jesús Piña González, quien es un actor y comediante mexicano, no dudó en emitir un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su sentir al mencionar que lamentaba no haber disfrutado el último momento que pasaron juntos, pues nadie sabe la fecha de muerte que se tiene en la vida, así como agregó que la ama con un gran sentimiento, colocando una foto en blanco y negro de ambos dándose un cálido beso. Si hubiera sabido que era la última vez que nos veíamos te habría abrazado más fuerte. Mamita te amo y yo tan lejos, indicó el intérprete de 50 años de edad que también ha participado en grandes producciones de la televisora de San Ángel como Fuego en la Sangre, Triunfo del Amor, Alegriges y Rebujos y Clase 406. Como parte de la ola de grandes actores nacidos en la Ciudad de México, ella no fue la excepción, hija de la reconocida actriz del cine de oro mexicano a Carmen Montejo y de Manuel González Ortega. La intérprete vivió su infancia dentro de algunos lugares más icónicos de la capital del país como Coyoacán, Xochimilco, El Zócalo y demás. Gracias a la influencia de su madre, rápidamente se incorporó y estudió en la Academia de Televisa para iniciar su carrera en diversas obras de teatro. Gracias a esa oportunidad escolar su paso fue bueno, pero el gran auge que comenzaban a tener los melodramas en México y otros países de América Latina la impuso a interactuar en la pantalla chica. Así llegó a 11 telenovelas de San Ángel, siendo uno notoriamente el más importante en su carrera, Cuna de Lobos. La versión de 1986 escrita por Carlos Olmos, producida y dirigida por Carlos Tellez que además fue protagonizada por Diana Bracho y Gonzalo Vega, con la participación antagónica de María Rubio junto a Alejandro Camacho, Rebeca Jones y Lili Aragón, las actuaciones estelares de Carlos Cámara, Rosa María Bianchi y Carmen Montejo su madre. En ella interpretó a la doctora Cuellar, María Teresa Sánchez González, o conocida por su nombre artístico Carmen Montejo. No sólo fue actriz, escritora y directora teatral cubana mexicana, sino también un personaje muy conocido gracias a su notable participación en la época de oro del cine mexicano. Tras su lamentable fallecimiento en el 2013 y previo al retiro de María, la hija de la diva habló sobre el rumoreado problema de alcoholismo que sufrió y que orilló a su madre a alejarse de los escenarios. Una vez que comenzó a consumir alcohol, no dejó de hacerlo en ningún momento, hasta que se convirtió en una adicción.